Tu amor de noche me llegó Y un que tardía se me fue Maldigo el sol que se llevó Tus juramentos y mi fe Tu amor el día a mí me hace adiós La noche apaga mi rencor Porque ella viene a recordarme Que no soy nada sin tu amor Y la noche me hace al volver Enloquecer Y la noche apaga mi ansiedad Porque te espero y creo en ti, en ti Que me atormenta sin piedad Que no eres todo para mí La noche sueño no extrañé Y cuando me llega el despertar Yo te maldigo sin querer Que no eres todo para mí Y es que te quiero disfresar Y la noche apaga mi ansiedad Y la noche apaga mi ansiedad Y espero el día para odiar Y la noche me hace recordar Que no soy nada sin tu amor Y la noche Y la noche apaga mi ansiedad A mí me hace al volver Enloquecer Gracias por ver el video